...de Puebla, en la zona norte específicamente, en el trayecto a este lugar hemos visto que personas de la Comisión Federal de Electricidad ya realizó el corte de suministro de la energía eléctrica para evitar pues algunas zonas de peligro, algunas, la mayoría de las personas han salido de sus homicidios y se están resguardando en otras zonas aledañas. Este juego pues persiste en esta zona del municipio de Amozón, no hay reporte de personas y las heridas presionadas u de víctimas fatales están las autoridades de los tres niveles de gobierno y que se ubican en terrenos de cultivo de la zona norteamericana, en el municipio de Amozón.